Y Emilio Rouda, viceministro de Empleo o Servicio Civil de la Cooperativa, se ha referido al paro cívico que por este paro del 21 de agosto es político y perjudicaría a la población, es un secuestro colectivo a la sociedad y pide a los cívicos sacar su bandera partidaria e ir a las calles a buscar sus votos. De las campañas de los partidos opositores, está quedando claro con todas las tendencias de votos, está quedando claro que la distancia entre el presidente Morales y el resto de las candidaturas es muy larga, muy amplia. Y entonces, como no pueden ir a las calles a pedir el voto, no están encontrando el eco, el resultado, entonces están acudiendo a este tipo de recursos, tratando de confundir si esto es cívico o es político. Estamos en plena campaña electoral, estamos en plena campaña electoral. Los cívicos que pelen la capucha, que saquen la bandera del partido al que pertenece y que vayan a hacer campaña de los barrios, que vayan a hacer campaña de las provincias. ¿Será un perjuicio para la población? Pues naturalmente, naturalmente es un secuestro. En este país nunca ha habido paro cívico. Lo que hay es secuestro colectivo, un secuestro masivo de la sociedad a partir de la violencia, a partir del amedrentamiento. Entonces no hay paro cívico como tal. ¿Cómo debería ser un paro cívico? Paro cívico es pues sin coerción, ¿no? Un paro cívico es sin coerción, a ver que se queden los señores, los que van y agreden los comercios, los mercados, a los micros, que se queden en sus casas a mantener su paro cívico, a ver cuántas personas se quedan ese día en su casa. Todo el mundo va a salir a trabajar, naturalmente, pero el fondo de esto es político y estamos en plena campaña electoral. La recomendación es que estos señores, ya se han hecho las listas, ya no tienen más que destacar. Muchos de estos señores han quedado fuera de las listas. Lo que tienen que hacer es pelar la capucha, sacarse la careta de cívico, tomar su bandera política, su bandera partidaria de la opción que ellos prefieran, y vayan a la calle a buscar el voto. Pero no perjudiquen al resto de la población, que la mayoría de la población ya tiene una orientación política, tiene un sentido de su voto. Ese sentido es mayoritario. Por eso es que se preocupan, se asustan e intentan confundir a la gente con este tipo de medidas.